Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en Skyblock, en el reto... En el reto de Skyblock, pues eso, que básicamente es un reto muy 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 conocido de hace muchísimo tiempo en YouTube. Tenía muchísimas ganas de grabar este mapa, desde hace muchísimos años. Porque, la verdad, sinceramente me apetecía muchísimo, porque Minecraft es un juego que me encanta. No lo juego muy habitualmente, debido a que, bueno, pues hay otros juegos que me gustan todavía más. Pero no me disgusto en absoluto, tío. Es un juego maravilloso. Y he dudado muchísimo en si subirlo o no. Debido principalmente a que es un mapa que en 2010-2011 creo que fue cuando salió. Uy, uy. Salió más o menos por ahí, más o menos, me parece. Un poco, un par de años después de que Minecraft diese el... al explotido que dio. Y la gran repercusión que tuvo. Y básicamente, eso. No hay mucho más. Como sabéis, este mapa tiene unos objetivos. Un reto, básicamente. Y es sobrevivir con lo mínimo. Y hay unos 49 o 50 retos que dejaré en la... no sé si los dejaré en la descripción del vídeo. Y los iremos tachando. O dejaré un link con la lista de retos. Y los que vayamos consiguiendo, pues los iremos eliminando, básicamente. Eh... también quiero decir... Y no sé cómo lo haré, pero... No me va a quedar más remedio. Que cortar. No quiero cortar porque... Eh... no quiero que digáis... Ah, te lo has puesto con el creativo. No sé qué. No sé cuánto. Que... Y no quiero... No quiero esa clase de... Ni de comentarios, ni de pensamientos. No me siento... A gusto, la verdad. Entonces... No... Básicamente... Voy a tener que... Que cortar. Porque picar... Verme picar piedra no es muy divertido. Y... Lo entiendo. Entonces... Para no haceros pasar un mal rato... No, un mal rato no. Sino un rato aburrido. Pues... Hoy os lo vais a tener que tragar un poquito. Porque es el primer capítulo. Y no podemos hacer mucho. Pero en los siguientes intentaré picar piedra... Fuera de cámara. Y... Y... Y ya está. Así empezaremos el capítulo con... Con... Vamos, con un... Bloque de construcción. Tenemos un montón de retos. Pero... Muchísimos. No sé si son 49 o 50 o una cosa. Si creo que he leído. Pero son un montonazo. Y hay que conseguir cosas... Que digo yo. ¿Pero de dónde las voy a sacar? Porque... Eh... No me he visto... O sea... A pesar de lo famoso que es este mapa. Porque se hizo muy famoso en YouTube y tal. Yo apenas he visto vídeos de Skyblock. Básicamente porque... Me harían, entre comillas, spoiler. No quiero saber cómo se hace... Casi nada. Me he visto... Me parece que me vi solo los vídeos de un youtuber. Que fue Alex el capo. Que creo que hizo cuatro vídeos. De supervivencia extrema creo que se llamaba. Pero... Quitando eso... No he visto nada. Nada más. Nada más. O sea... Esos cuatro vídeos... Cuando los subió... Y ya está. Me acuerdo de... Cosas muy muy puntuales. Y ya. El resto de cosas no me acuerdo. De nada. En absoluto. Os lo juro. Y la verdad es que... Tenía muchísimas ganas. Tengo muchas ganas. Tenía muchísimas ganas desde... Hace muchísimo tiempo. Porque he tenido otros canales de gameplays. Pero este es el primero que me tomo en serio de verdad. Y... Y quiero hacerlo lo mejor que pueda la verdad. Uy. Vale. Voy a hacerme... Ahí... Voy a hacerme dos. Porque los picos es una cosa que... Otra cosa no. Pero picos... Vamos a necesitar... A... A casco porro. Joder. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. Y es... Voy a hacer una base. Vamos, lo típico. Lo básico. Vamos a hacer una base. Para... Recoger toda la tierra. Vale. Para recoger la tierra que hay. No la voy a recoger ahora. Pero... Ya vamos haciendo la base. Tengo el shift. Vale. No os preocupéis. Vale. La serie básicamente, pues... Lo obvio, ¿no? Terminará. Cuando termine de hacer los retos. Espero no tener que ponerme el creativo. Porque si me lo pongo, lo vais a ver. O sea... No os voy a engañar. Vale. Digo, mira. Me he puesto esto con el creativo. O tal cual... Tal cual lo grabo. O lo iré enseñando. Pero... Uy. Espera. Voy a poner aquí... Una plataforma. No os voy a engañar. Pero a ver. Lo de ponerme el creativo es básicamente por... No empezar de cero. Porque si por ejemplo pierdo el cubo... Tendría que reiniciar el mapa. O si me quedo sin madera. ¿Entendéis? Entonces... No quiero ponerme el creativo. Pero... Tampoco quiero empezar el mapa de cero. Entonces... Seguramente... Si me tuviera que poner el creativo casi por obligación... Os lo prometo que os lo digo. Os lo enseño y no os voy a mentir. No quiero mentiros. Aquí sinceridad siempre. Bueno, con este pico vamos muchísimo más rápido. Tengo que decir también... Que estoy grabando a 1080... 1080p... 1080p... 30fps. Porque... Me gustaría grabar a 60. Porque es mucho mejor para la vista. Más fluido y tal. El peso del video... Me da un poco igual. Porque con la conexión que tengo... Me lo puedo permitir. Puedo subir videos... De gran tamaño. He hecho una captura sin darme cuenta. Y... Y por eso no es problema. El problema es mi PC. ¿Vale? Es un PC... Bastante... Bastante aceptable. Bastante bueno. ¿Vale? Puedo jugar juegos a Full HD... En gráficos alto... Y en algunos en ultra. A 60fps... Fijos... Pero... No es lo mismo jugar... Que jugar y grabar. Entonces... Me he dado cuenta... Que cuando grababa... Me iba a 60... Pero a veces bajaba a 55... O 45... Dependiendo de lo que haya en pantalla. Y para no tener... En algunos videos... 60... 45... Etcétera... He preferido tenerlos a 30... Que creo que... Al final... Se agradece hasta más. A Full HD... Puedo grabar casi cualquier juego. Pero... 60... Todavía mi PC... Para eso no da. Para grabar... No. Pero... Bueno... Esta... Sí... Aceptable... Digo yo. No sé. Se nos va el día. Esta piedra la estoy cogiendo... Porque vamos a hacer un caminito hasta allí... Para recoger aquellos de allí. Tendremos que hacer... Uno de los retos es hacer un generador de cobblestone. Y esto es un generador de cobblestone. Así que... Teóricamente... Ese reto ya está cumplido. Pero... Haremos uno más eficiente... Cuando tengamos... Agua infinita. Que es otro de los... Eh... De los retos. De los challenge. Jope. Si le pongo un slab encima... Para... Dejará de hacer esa mierda. O... Tiene que ser... Una fuente de luz. Vale. También puedo... En verdad es cierto... Así gasto menos piedra. Pero... Puff... Podría utilizar slabs... Para... Construir... Pero... Uff... Me da pereza, tío. Me da pereza. Bueno, voy a construir slabs... Para ir hacia allí. Para que no se generen... Mobs. Lo que no estoy seguro es... Si pongo el slab por debajo... Porque... Creo que aquí pueden spawner mobs... Pero aquí no. O sea, por debajo no. Creo. Creo. No estoy seguro ahora. A ver. Vamos a... Vamos a bajar... Un momentito. Vamos a hacer unas escaleras. A ver... Aquí. Dios. Tengo el shift apretado... Pero es que se ponen... Los huevos... De corbata, tío. Es que es... Súper tenso. Esto lo puedo romper, ¿verdad? Sí. Vale. El agua ya lo puedo quitar. Vale. Ahí. Vale. El cubo lo voy a dejar... Y voy a hacer slabs, tío. Tío. Vale. Te voy a hacer la prueba primero. Que no quiera hacer ahora slabs... Y que luego... ¿Sabes? Que luego me arrepiento. Vale. Aquí está... Aquí está bien. Vale. Primero... Vale. Yo creo que sí. Primero vamos a... Hacer un caminito... Y luego ya lo hacemos de dos. Ahí va. Creo que me he pasado. Bueno, no. En verdad no. Porque... Como hay que hacerlo doble... No llevo nada de valor, ¿no? No. Vale. Que si me caigo, no... Aunque bueno. Otro reto creo que era no morir. Pero bueno. Moriremos. Ya os lo digo. Os lo prometo. Os lo garantizo que moriremos. Es muy difícil. Muy difícil. Pero bueno. Se intentará. Quiero recoger toda la arena posible. Hacer posible toda. Por eso he hecho la bajada esta tan bajita. Para hacer una especie de plataforma debajo. Así... No... Así no pierdo nada. Otro reto también, si no me equivoco. Era hacer una plataforma. Una pasarela de 24 bloques. Creo que era. 24 bloques de mínimo. De distancia. 24 bloques de distancia desde la isla. Hasta... Bueno. Pues eso. 24 bloques. Pero... Vale. Bien. Bien. Está bien. Está bien. Qué guay. ¡Ah! Me cago en la... ¡Ah! 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 No lo he hecho queriendo, tío. Os lo prometo. No lo he hecho queriendo. No lo he hecho queriendo, tío. Joder. Menos mal que lo que he perdido no ha sido... Gran cosa. En fin. Primer día... Primer día... Bueno, primer día una mierda para mí. Primera noche. Y ya he muerto. Toma ya. Empezamos de puta madre. Dios, qué rabia, tío. Me da mucha rabia tener que utilizar el creativo. Porque encima el punto de spam está ahí en el aire. Necesitamos hacernos una cama. En fin. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Soy subnormal. Y a eso lo único que se le puede hacer es dos tortas con la mano abierta y ya está. Por suerte he sido previsor y no me he llevado muchas cosas. Bien. Bien. Bueno, yo creo que con esto supongo que será suficiente. Voy a hacer todo, total. Bien. Bien. He muerto. Tío, tenemos que ir al nether. Y no sé cómo. Os lo juro, no sé cómo. Voy a encender el portal sin mechero. No lo sé. Uno, a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No va a quedar simétrico, ¿verdad? Aquí otro más. Y aquí... Jope. Poner slabs es tan incómodo. Bueno, creo que suficiente. Vale. Ah, claro. Que es slab. Y no puedo poner bloque. Vale. Vale. Por aquí. Ya luego esto lo arreglaremos, ¿vale? Porque lo de alejarse 24 bloques de mínimo es para que spawnen los mobs. Y spawnerán aquí, ¿vale? Ya lo prepararemos. De momento vamos a llevarnos esto. Antes de que vuelva a morir otra vez. Haciendo el imbécil. Vale. También hay que hacer cultivos. Pero bueno, eso ahora... Ahora no. Aunque también lo vamos a necesitar porque necesitamos comida. Necesitamos... Uf. Necesitamos muchísimas cosas, tío. Hacer plantación de trigo para tener pan. Bone meal, lana para hacer cama. Necesitamos bastantes cosillas, la verdad. Bueno, y si los bloques no se queman y se caen... Por mí... Por mí hacemos el vídeo de tres horas, ¿queréis? Aquí tres horas yo picando. Bueno chicos, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a picar un poquito más, ¿vale? Ya para poder extender la parte de abajo. Y ahora continuamos, ¿vale? Ahora, hasta luego. Bueno chicos, ya he picado hasta romper el pico, ¿vale? Voy a hacerme otro pico. Vale. Vale. Tío, tengo que hacerme otro... Un generador de cobblestone más... Más eficiente porque... Valiente, porquería. Se rompen... O sea, se queman todo el rato, tío. Se queman todo el rato, todo el rato, sin parar. Ahí. Espero no caerme. Que ya me veo. Bueno. Vamos a dejar los slabs para otro momento. Pero ahora me interesa... Además, cualquier cosa que haga... Cualquier extensión de la isla... Es que te lleva un montón de bloques, ¿eh? Pero un montón. He picado solo un poquito. Hasta romper el pico nada más. Porque... A ver... Tendré que mirar a ver si hay encuentro... No sé si lo habrá, seguramente sí. Un generador de cobblestone, pero que sea... AFK. Para... No sé. Joder, ya me he quedado sin piedra, tío. Bueno, pues nada. A ver... A ver... Tengo que coger también... A ver... Voy a completar esto, ¿vale? Esto de aquí... Para romper el árbol que caiga una semilla... Y empezar a plantar, porque necesitaré madera... Que solo me queda... Lo que hay ahí, ¿vale? Me queda esto y lo que hay ahí. O sea, nada. Básicamente. A ver... Si pulso F3H... Vale, ahí está. Para ver la... La durabilidad de los objetos. Básicamente esto me da para casi dos stacks. Dos stacks y poco. Voy a... Hay que hacer cositas. Hay que hacer cositas. Por eso me gusta este mapa, porque es de hacer cositas. Difíciles, pero cositas. Y como a partir de... De tierra. Y un cofre con agua y lava. Y un árbol. Se puede hacer tantísimas cosas. Es maravilloso. Maravilloso. Me encantan estos tipos de mapas. Así en plan... Retos. Una cosa que odio de Minecraft... Odio y odiaré toda mi vida... Es los mapas de parkour. Que asco, tío. Hay una cosa que odie más. Porque por ejemplo... Hay unos mapas que se llaman Diversity. Si no recuerdo mal. Diversity 1 y Diversity 2. Tenían parkour, pero bueno. Tenían otras cosas y... Eran más o menos divertido y ameno. Pero tío, el parkour... Un mapa solo de parkour... Un mapa solo de parkour... Es horrible... Para mí. Y sobre todo los que están hechos a mala conciencia... Que sabes que te vas a caer. Vale, aquí ya vale. Aquí el árbol... Sí. Aquí el árbol no va a tener problema... No va a tener problema para crecer. Vale, vamos a romper esto ya. Que caiga por lo menos solo una semilla. Porque... Con una... Ya tenemos... El problema resuelto. A ver si tenemos suerte. ¡Oh! Pues ya está. Ahí se queda. Voy a poner esto... Aquí. Para que no estorbe. Y si cae alguna semilla más, pues... De lujo. Que vaya creciendo. Que vaya creciendo, que eso es importante. Porque sin madera... Aquí no se mueve ni el tato. Eh, ha caído otra. ¿No? Ah, no. Pues me ha ponido el parecido. Solo va a caer una, tío. Bueno, esta la plantaré después. Bueno, pues ya está. Ya no me... No me quemo más la cabeza. ¡Yuhu! Vale. La comida va a ser un problemón. Es que lo estoy viendo de venir. Tenemos que hacer la trampa... Para que spawneen los mobs... Arriba. Y según van cayendo, van muriendo. También tenemos que conseguir enderpearls. Diez. Si no me equivoco. Y va a ser... Chungo. No. Lo siguiente. Os recuerdo... Que no tengo armadura. Y que no me puedo hacer una espada de hierro. Y que los endermen revientan. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. Porque si... Aunque tuviera una espada de piedra. Si tuviera por la menos protección. Alguna... Aunque sea la... Aunque sea la... La armadura más básica. Pero... Es que ni eso. No tengo nada. Segunda noche. Segunda noche. Segunda noche. Vamos a terminar de poner los slabs. Esos que faltan. Y vamos a terminar el capítulo por aquí. Vamos a dejarlo por... Finalizado. En teoría no debería de aparecer nada. Porque no pueden. Básicamente. Así que... No me diga que van a caber justos. Ah, tío. Por uno. ¿En serio? Por uno. En fin. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado. Dale un like. Si no os ha gustado. Dale un dislike. Y nos vemos... En el siguiente. Adiós.